El oficial de tránsito José Antonio Salazar, originario del municipio de Belén del departamento de Rivas, se convirtió en horas de la tarde de este recién pasado jueves en la víctima número 6 que fallece a causa de accidentes de tránsito. El incidente se produjo en el sector conocido como la Boca de la Montaña, exactamente en el kilómetro 132 carretera hacia San Juan del Sur. El infortunado era quien conducía la patrulla de la Policía Nacional Placa 1087 y junto a él viajaban otros tres oficiales, quienes fueron trasladados al Centro Asistencial de San Juan del Sur. Según testigos que brindaron declaración, tras de cámara nos narraban que la víctima minutos antes del incidente viajaba a exceso de velocidad y en el trayecto de la carretera tomó la fatal decisión de aventajar a un camión que trasladaba agua purificada Placa Masaya 16042, acción que hizo que perdiera el control de la patrulla policial, provocando que el vehículo se saliera del carril y en el trayecto impactara contra un árbol de guásimo. El oficial había sido trasladado a la estación policial de San Juan del Sur tan solo unos días. Hasta el cierre de nuestra edición en la página web de la Policía Nacional no se había brindado detalles del percance Sebial. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.